La ira de los dioses primordiales Los seres que crearon la propia tierra Se desató por toda una eternidad Y de esa ira, de esa guerra de mente Nacieron las furias Ni titanes, ni diosas, ni mortales, ni sombras Las furias no obedecían a nadie Eran las guardianas del honor Las ejecutoras de los castigos La ruina de los traidores Cuando Zeus tomó el poder Vio que tenía poco que temer de las hermanas Pues solo castigarían a quienes consideraban culpables El primero de estos traidores Fue Egeón el Hecatón Cuando la criatura hizo un pacto de sangre con Zeus Y esta traicionó al rey de los dioses Las furias entraron en acción Persiguieron implacables a Egeón Y tras capturarlo Lo torturaron sin piedad Porque la muerte era demasiado buena para este renegado Egeón el Hecatón Fue finalmente derrotado Enloquecido, torturado y desorientado El guerrero se vio atrapado como una mosca En la red de las furias Nunca, nunca más Nunca, nunca más Hola, grazos ¿Qué ocurre? Pareces confuso, Kratos ¿Te cuesta recordar el tiempo que hemos pasado juntos? Sí, mi hermana Fue una grosera al interrumpirnos A Egeón nunca ha sabido comportarse No pasa nada Sé muy bien cómo enseñar ¡Respeto! Por lo que has tomado Te debo eso ¿Eso es lo mejor que puedes hacer? Tu ira no significa nada Ningún mortal me hará caer Hola amigos de YouTube ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video del Good World Extension No eres nadie Estaba deseandito pillar este juego la verdad Deseandito, deseandito No quería pasármelo hasta que Hasta que lo pudiese colgar en YouTube Y bueno Ya estamos aquí en el primer video chicos Y por lo que estoy viendo A ver Cuando el medidor de ira se llena Se activan nuevos movimientos Vale Vale, perfecto Nuevos movimientos Se activan Espera que aquí hay otro bichito No lo quería probar hasta que no lo colgase en YouTube Es la primera vez que lo juego ahora mismo el juego Y la verdad es que estoy bastante contento Sabéis que me he pasado todos los Good World Esto es uno de los juegos que más me gustan Sinceramente Wow Lo que pasa es que ahora no tendré ataques Ni tendré nada todavía Tengo unos ataques basiquitos El juego para quien me lo pregunte Me lo estoy pasando en la dificultad Normal ¿Cómo que nunca te cogeré? Ven para acá Esta es una de las furias, ¿verdad? No tengo ni idea si sea una de las furias La verdad es que Está bastante bien explicado En el... En la presentación En todos los sitios No, 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 no No, 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 no Hostias Vale, para lanzar un enemigo Con el circulo, vale, esto es como siempre Como siempre Supongo que para cubrirme Es el L1, vale Aquí hay otro, no me había dado cuenta Vale, fácil Bueno, que le puedo agarrar y todo, mira Esto no ha saco nuevo Y a tres a la vez Lo que sí, los gráficos Se notan muchísimo de haber jugado A los otros Wood of War La verdad Que graficazos Increíbles Ven para acá A ver, puedes desarmar algunos enemigos Meca, meca, meca Ven, meca Ustir, como le parto Desarmado Vale Vale Joder Lo que pasa es que creo que cuando le tengo así Es un mero mortal Ni más Ni menos Wow Me estoy en el arma Vale ¿Y esto qué? Vale Para intelectual R1 Para intelectual R1 Soy inocente Los dioses me han abandonado Somos todos inocentes Cierra el pico Está infectado Estamos todos envenenados Vale, pues tenemos que ir a por la furia Es todo igual que en todos los Wood of War La verdad Círculo A ver dónde coño se ha metido Puedes desactivar en el menú opciones Para acceder al menú No Lo voy a dejar como está Tal cual está Se va a quedar No me quiero dejar ningún cofre Porque luego vais a decir Bartolo, te dejas todos los cofres Y es lo que menos quiero Ahí arriba hay un cofre Sí, pero No sé cómo subir Oh no, no Eso no es un cofre Verás cómo tratamos aquí A los renegados Pero ven para acá Ahora que me he soltado huyes Ahora que me he soltado huyes Vaya, es que creo que tengo poco brillo en la tele Porque no veo casi nada A ver si es el brillo de mi televisión Sí, ya te digo Si es el brillo de mi tele Es el brillo de mi televisión Putos bichitos Pero no explica ni la historia ni nada Esto en teoría Creo que es el Que este Wood of War es Ok, me cago Se ha caído No puede ser Me he caído Sin querer Al correr Al apretar los dos botones Porque he visto la ira esa de la derecha Y creyendo que apretando el L2 El L3 Y el R3 Y me he caído Me he caído No me jodas Me he caído Me he caído Tío Vea, no pasa nada Lo hacemos rápido Se dan entre ellos Vamos Vamos Y a ti también te parto Por la mitad Ven para acá Y ahora vas tú Venga va Lo mismo Esta vez no te caigas Por favor Va, esta vez no me caigo Creo, eh Creo que no me voy a caer Esta vez no voy a apretar el botón Y lo que mola es que se llena de sangre también Porque estoy viendo Kratos, eh No te las arreglas Contra el Hecatón, Kiro El Hecatón, Kiro Que le están saliendo Avispas de las tetas ¡Mega! ¡Teo! Tengo un bicho raro Tengo una mano ¡Milla! ¡Milla! Que no me voy a atacar Y me pilla Y me voy hacia él Ahora sí Te he esquivado Esto solo es para inventar Medellín de ira Vale Y la ira como la Uy, que me da Uy, que me da Uy, que me da Uy, que hay aquí Había que saltar ¡Milla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡De nuevo! ¡Al ataque, Kratos! ¡Al ataque de nuevo! ¡Ah! ¡Dé un R1! ¡Corre! 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 ¡Joder! ¡No puedes derrotarnos! ¡Hola, qué guapo! ¡¿Qué?! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Por el medio! ¡Por la derecha! ¡Por la izquierda! ¡Las cloacas! Y bueno gente, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy Nos despedimos por ahora en el primer episodio Recordad que mañana lo más seguro Ya veremos si hoy mismo tendréis el siguiente episodio Y nos vemos en el siguiente capítulo Un saludito y hasta la próxima Chao